La gracia y la paz La gracia y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Soy Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, vicario episcopal de Santo Domingo Oeste. Comparto con ustedes en este día tan especial aquellas frases puntuales de la Virgen María y que nos transmite el Evangelio. Tercera frase de María en el Evangelio, el saludo a Isabel. María, después de recibir aquella embajada, aquella gran noticia con la que ella había sido favorecida, no se queda guardando este buen mensaje, sino que al contrario, se va a las montañas de aquel pueblo de Judea a visitar a su prima Isabel, una mujer ya entrada en edad y con imposibilidad de poder quedar embarazada. Sin embargo, el Señor le había favorecido con ese embarazo de aquel que sería el precursor del Mesías, del Señor, Juan el Bautista. María va allí y saluda a Isabel. El primer detalle, primer detalle, va a visitarle. Nosotros también visitamos amigos, familiares y esa visita, ¿cuál es el objetivo de esa visita? ¿Qué compartimos nosotros en esa visita? Unas noticias, a veces malas noticias, desagradables noticias. Sin embargo, María va a compartir una hermosa, una excelente, una formidable noticia que ella había sido favorecida con ese don de ser madre del Redentor, del Mesías, del Anunciado. Sin embargo, ella no tuvo que decírselo a Isabel. En cuanto saludó a su prima, Isabel sintió que la criatura saltó de gozo en su vientre y por eso exclama, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y ahí comienza ese diálogo espiritual, profundo, cargado de toda esa emotividad y de todo ese reconocimiento de lo que el Señor ha ido haciendo en la historia de salvación. Y María allí entonces elabora, entona ese cántico que llamamos el Magnífica. Entonces, hay un saludo de María, un saludo de gracia, un saludo de bendición. Hay en ese encuentro de María con Isabel todo un mensaje cargado de salvación, de gozo, de alegría, de esperanza. Ya el mundo no andará en tinieblas, sino que andará por esos senderos y esos caminos que el Señor tenía previsto desde antiguo. Que cuando nosotros, al igual que María, visitemos a un familiar o a un amigo, sepamos llevarle esa buena noticia, esa gran noticia de los favores y la misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Que así sea, que el Señor a través de la Virgen les conceda esta gracia y le imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.